¡Cobre! ¡Ahhh! ¡V 넷! ¡Ooooooooo hippie! ¡Ven a la referee! ¡Que possibilities! ¡Quiet sen, vos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Yah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Use! ¡Pu! ¡Eeeh! ¡Uuah! ¡Uah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, pobre! ¡Suscríbete! Esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha. Lucha, esto es lucha.